¿Qué tal piru? No sé cómo se está escuchando, oye bienvenido a esto no es un vlog más Muchachito ¿Cómo están? ¿Cómo están chicos? Espero que bien Bien nosotros estamos, vamos a girar esta cámara porque bueno estamos en la presentación Una presentación súper bacán de Battlefield 4 Battlefield 4 acá en Xbox En las instalaciones de Microsoft Muchas gracias JP Uy, la garganta Bueno, sí pues estamos jugando recién Battlefield 4 con los chicos Todavía como que no parte pero Lo que me gusta de esta presentación es que es con puro fans No hay ningún, bueno, es la única cara famosa porque ya todos saben que salió en programas de televisión Pero, espera acá Pero eso, vamos a hablar con algún chico JP Oye, déjate de robar Ay Dios, estás como un cabrón chico, es más cabrón chico que yo ¿Ven a esa chica allá? Esa chica allá estuvo hablando todo el rato con Esteban Castiplayer Y él se puso muy contento, mirenlo Me voy a golpear Javi, de verdad ¿Cómo se llama? ¿Y ella? No, no sé, no sé qué sé qué decir ¿Daniela? Sí, se llama Daniel Pues es simpático, ¿no? Sí, súper simpática la chica, es cosplayer ¿Es bonita? Es bonita, se ha unido a nosotros en Casadores de Juego Así que la van a poder ver ¿Tú la invitaste? No ¿Usted la invitó? ¿La invitaste? ¿También la invité? ¡Wuuuuh! Gran ahora, porfa, que estoy jugando ¿Qué estoy haciendo? Estoy compitiendo para... 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 ¿cómo se llama esto? Eh, ganarme el Battlefield 4 o para ganarle a todos estos pollos Ah, pues buena Oye, y me pregunta... eh... ¿Tenís Xbox? Sí, lo pasé Mira, si yo me gano un juego, no te lo voy a pasar a ti Aunque no tenga el juego, aunque se haya muerto ¿Me lo prestáis? ¿Qué cosa? El Battlefield 4... no Hay un cabrón que sacó mucho... Lo voy a... lo voy a... ¿Cómo se llama? Eh... donar a mi comunidad de peruines Así que... lo siento JP Oye, igual se nota que no sabéis jugar, eh Mira ¿Yo? Vamos a enfocar un poquito y se nota que no sabéis jugar, mira Yo no sé jugar, perdón A ver, a ver ¿Era para el otro lado o cual será? Ya, a ver ¿Y cuándo me ataca? Cuando llega la cena Ah, ya Así que JP, a mí no me venga a hablar, así que te ocupo yo todavía Voy a enfocar a nivel A ver, a ver qué te gustó Ahí va ¡Wooow! ¡Wooow! Ya, o corta la cuestión ¡Wooow! Corta la cuestión ¿Es bonita? Si te dije, es bonita Pero, ¿podría ser tu porola? No sé ¿Cumple los requisitos para ser tu porola? No sé No estoy enfocado en eso en este momento de mi vida Así que estoy enfocado en casting players, en cazadores de juegos A ver, deja la más limpia, por lo menos Mira, no sé Para saber eso, tengo que conocer bien a la persona ¿Tienes que qué? Tengo que conocer bien a la persona Ya Así que no te podes Pero por lo que yo, por lo poco Pero si la chica es bonita, no te lo niego ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Pero de cadencia! ¡Wooow! ¿Te vas a ver nervioso? No Ya, acompáñenme ¡Chicos! ¡Preséntense! Para mi canal Gatelmeyer ¿De dónde vienen ustedes? ¿Qué es lo que son ustedes? Somos la comunidad de Patentero Patio Chile Ok Llevamos casi 6 meses ya levantando la web y YouTube Vamos publicando noticias y todo tipo de cosas relacionadas con Patentero Para que lo sigan, ¿cómo se llama? En el Facebook sería facebook.com slash bf4chili Buena, buena Así que ahí saben, chicos, los que son de Chile y los que no igual para que se incluyan También estamos con Cosplayer hoy, de verdad Se basaron, chicos ¡Hola, Dani! ¿Cómo estáis? ¿Qué estáis haciendo? No, 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 no Mentira, te estáis jodeando a las chicas que están bastante guapas Están muy guapas Por favor Por favor, mira, espectacular los trajes Se basaron, se lucieron para la presentación solamente ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo la están pasándolas? ¿Cómo la están pasando? ¿La compare? Así aquí del corte, del barrio aquí siempre resulta Después nos quejamos Oye, sí Y eso Después nos quejamos Yo estoy esperando que aquí, Doña Cami, vamos a ir a molestarla Oye Cami ¿Te gustaría hablar para mi canal? ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Mire, ella es la chica que me contactó junto a Cazadores de Juego O para que se llama el programa que sale todos los martes Martes de Halo en Xbox Martes de Halo, sí Así que, oye Cami, ¿cierto que me había regalado un Battlefield 4? No, 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 no me va a preguntar eso, se me va a enocar Y eso pues chicos Bueno, ahí están jugando Battlefield 4 todavía Y nos estamos turnando porque está entretenido Está entretenido Y eso, nos vemos De no de Xbox One En la presentación de Xbox One ¡Ja ja ja ja! ¡Aasi que eso! Hasta la próxima Y cheito